¡Oh, tremendo! Y es viernes, viernes de solteros Y el cuerpo no sabe Nos divertiremos Con nuestros artistas Detalle preferida Cantará Recordará Jugan un cachito Una cervecita O tu trago preferido Uno Dos Un, dos, tres ¡Compámonos! Bienvenido, bienvenido Carlitos Toro Al programa Viernes de Solteros Lo estábamos esperando con ansias Pero qué alegría tenerte en el programa Bienvenido querido Carlos ¿Cómo andás cacho querido? Un abrazo fraternal desde acá Desde Argentina Yo estoy en realidad Recién habló Cantorazo No, no lo conocía Yo hace más de 30 años de carrera En Bolivia Y me pareció un cantorazo Un gran cantor Dijo que estaba en Salta Mi papá sale Yo estoy viviendo en Córdoba Yo estoy viviendo en Córdoba Donde está el festival de Corquín Qué bueno Qué bueno, qué bueno Carlitos Bienvenido Bienvenido Mira que Ven, tú Tienes muchas seguidoras Tienes muchas nenas Que estaban preguntando Y a qué hora llega Carlos A qué hora llega Carlos Nenas Aquí está Carlos Y por favor compartan la señal Porque Obviamente estaban esperando Toda la noche por él Aquí está Entró a la casa del viernes soltero Y pues También Carlos Tengo a tu fan Número uno Desde Virginia Voy a presentarte a Arlete Rioja Arlete, ¿estás ahí? ¡Epa! Bienvenida Hola, hola Saludos desde Virginia Iván, Cacho David Y en especial Un cordial saludo A mi buen amigo Carlos Toro ¿Cómo andás Arlete? Un placer La verdad que la conocí Nos hemos conocido ahí En contacto con mis peñas Que hago yo en Córdoba Y de repente apareció Y me dijo un día Que quería que cantemos Para una prima de ellas Que cumplía años Así que le hicimos Serenata Y después de ahí Establemos una amistad hermosa Con Fernando Mira Te hablan de acá De todo lado Dice Dolores Acosta Hola Carlos Toro Estela Maris Estela Edson Tarifa Un cantante boliviano Que también Obviamente disfruta De tu música Los yuyos Folclore Andrews Ávila Rolo Esquivel Vamos Charlie Dice Rolo Esquivel Rosario Álvarez Desde 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 Florida Gabriel Marco Tony Que Y ahí yo soy nena No ese es nene Ese es el nene Dice Pero es un amigo grande Dice Saludos Carlos Toro Un gran artista Y mejor amigo Carlos nuevamente Bienvenido al programa Y pues Estamos muy orgullosos De que De que tú Inaugures Junto con el Tarta Galeño El programa internacional Del viernes otero Porque Ahora hemos Estamos rompiendo Las fronteras Queremos Queremos toda esa música Latinoamericana Que entre A este programa Que empieza En New York Pero va para todo Para todo el mundo Entonces Te agradecemos Por tu amabilidad De estar acá También Muchas gracias Muchas gracias A Arlet Que fue la que nos hizo El contacto Muchas gracias Y a toda la gente Que te está siguiendo ¿Qué le vas a decir? No, gracias Gracias Iván querido Y bueno A todos los amigos Que lo que nombraste Bueno A la mayoría Este Y bueno Dedicarme a alguna canción Podemos hacer Claro Vamos a ser comitadita Todavía Bueno Iván Gracias por la onda ¿No? La verdad que Estuve viendo el programa De los tres Y se pasan Muy, muy, muy lindo Este También David David querido Un abrazo gigante Hermano Gracias Marito Gracias Vos suéselo Aplausos Dale, dale Aplausos Eso es para ti Eso es para ti Eso es para ti Me imagino Que los pianos Que tenés ahí No son nada más Que para aplausos Debes ser un gran músico Ya nos vamos a poner En contacto Ah, seguro que sí Hermano Un maestro Un maestro Un maestro La pichada Vamos a hacer un canchadito Si quieren De dos poetas Argentinos Este No sé si lo fue Que es el Don Horacio Guaraní Un grande Fueclor argentino Y el otro Es mi padre Entonces voy a hacer Un enganchado De dos canciones románticas Para todas las chichizas Presentes Diría En los cordobeses Las chichizas Que novedades Que novedades Pero que novedades No sé si lo hicieron No tengo de ti Lo tengo todo Aunque tú no lo sepas Eres tan mía, eres mío hace tiempo, cuando el camión se asomaba a las puertas de mis jardines, te veía pasar. Como una estrella, hecha toda de luz, pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte. Porque tu corazón ya tiene dueño. Tanto que es la vida sin tenerte. Una carta, mi amor, solo una carta que me cuente detalles de tu vida. La gente que conoces, los sueños que te habitan, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta, que diga que me extrañas, más allá de todos los sentidos. Y quiero besar en el tiempo que para todos pasa. No hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia. Escríbeme, con tintas y avionetas, en un papel de amor, con ausencia. Escríbeme, poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso, que se me vuelve el abrazo, y es un abrazo tuyo. Solo una carta, mi amor, solo una carta que me cuente en los ojos en día de día. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigues siendo mía. Solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor, una carta, mi amor, una carta, mi amor. Una carta, mi amor, una carta, mi amor, una carta, mi amor, una carta, mi amor. Carlito, tú puedes tocar a capela porque no necesitas acompañamiento. Esa voz tremenda, yo creo que corren las venas. Ah, mucha... Qué tremenda voz, qué tremenda voz que te gastas. Y yo, como siempre, incita un vinito a eso. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Mira, tengo el vinito para calentar la garganta y la cerveza para enfiarlo. Arlette está... Sí, vieron el soltero. Vieron ahí. Carlito, vamos a darle espacio aquí a Arlette para que te quiera hacer una pregunta, Arlette. Arlette, adelante. Sí. Aquí queremos saber cuándo empieza su gira por acá por Estados Unidos. En Virginia te estamos esperando, Carlos. Ay, ay, ay. Bueno, ya cuando termine la cuarentena... Apenas termine la cuarentena acá en Argentina está medio complicado. Ya hablamos que me voy a hacer una escapadita, por supuesto. Seguro que deben haber algunos restaurantes argentinos o lugares para tocar. Y a mí me encantaría ir a conocer y a participar un poco. La verdad que yo llegué hasta parte de Brasil. Este... Bolivia anduve por Positos, por La Paz, por Santa Cruz. Anduve tocando con mi hermano mayor. Estuvimos tocando ahí muchas veces gracias a mi padre, ¿no? Que mi padre era el que... Fue el primero que entró en Bolivia. Y fue muy querido hoy por todos los hermanos bolivianos. Y sobre todo había un grupo que siempre le gustó. Y que si juntaban ellos a comer o algo que eran los jarkas, ¿no? Que son los jarkas. Claro. Oye, qué bueno. Felicidades. Oye, pero no solamente va a ser para argentinos. Cuando llegues acá, aquí también hay un montón de bolivianos que te van a querer ver. Porque ya te vieron ahora. Y ya están en su mente de ellos que te van a querer ver. Por supuesto, por supuesto. A mí me encanta. Yo las veces que anduve por el pago... Por el pago hermano, que para mí Bolivia es un país hermoso. Y es un país hermano. Todos somos hermanos y estamos pegados. Y bueno, siempre tuvimos buena... Muy buena gente. Muy buena gente. Gente compañera. Y gente fiel. Eso es lo importante. Que últimamente hace falta gente fiel, ¿no? Exacto. Exacto. Qué bueno que tengas esa consideración. Porque la verdad, ahora lo que esta pandemia nos está enseñando es a unirnos. A unirnos. El cuento no va a ser tan largo. Iván, David y mi persona. En una noche de esas que no podíamos más reunirnos. Dijimos, trataremos de hacer algo en una plataforma. La buscamos en la plataforma, pero queríamos hacer música en vivo. David allá y yo acá. Iván en otro lado. Pero no pudimos conjuncionar la música por la latencia. Entonces, poco a poco fuimos armando todo esto. Haciendo invitaciones a cordiales amigos. Alguien que se quería presentar también. Y esto empezó. Pero llega un momento dado en la cual queremos hacer algo internacional. En la cual, el día de hoy, tú eres el segundo invitado. Y te damos la cordial bienvenida a este Viernes de Soltero. Y este aplauso para ti. Carlitos. Tu nena y tu nena te piden música. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Pero voy a hacerle unas canciones más con guitarra. Yo no sé cómo está sonando. Suena más o menos bien. Se escucha bien dentro de todo. Se escucha, se escucha, se escucha. Como te dije anteriormente. Puedes darle a capelas. Está bueno el sonido. Si no sacamos el micrófono, lo metemos más ahí. Ah, está bueno. Hola, hola. ¿Sí? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, creo que sí. Bueno. Mejor, mejor. Vamos a hacer una salva conocida de mi viejo. Se ve enganchadito. Lo mismo que hicimos recién para mostrar un poquito de lo que hacía mi papá. que parecía mi papá. No, no. No, no. Soy un buen actor. No, no. Se muere el sol y entre tus brazos se acaban las luces de la ciudad. Y cuando murió un herido, sombra de una sombra sin testigo, pensando, siempre pensando en tu amor, yo no sé por qué si ya dijiste adiós. Tu amor pasó como la lluvia, que llega, no se besa y al fin se va, cansada de andar en caminos, te arrasaste a mí buscando el vidrio. Y siempre, siempre pensando en tu amor, yo no sé por qué si ya dijiste adiós. Puede pensar que por tu amor vendí mi corazón, puede pensar que por tu amor perdí la fe y el sol, puede pensar que no fuiste luz, esa cruz de mi boca encendida. Y cuando murió en saber que extraño tu amor, yo no sé por qué si ya dijiste adiós. Boca. No sé para qué volviste. No sé si ya lo sabrás. No sé si ya lo sabrás. Yo me, cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. No sé si lo sabrás. No sé si ya no hubieste, no sé si quería locura, no sé si. Hoy debes recordar, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo no Swift. No sé si ya lo sabrás. Qué mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no querrá Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te estrellas ya Mi samba para olvidar ¡Eso es mi samba para olvidar, muchachos! ¡Eso se merece un tradito! Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está mi Zingani aquí? Mi samba para olvidar ¡Salud, salud, salud! ¡Qué bonito! ¿Y qué dice Arlet? Arlet no dice un saludo, no dice nada Está pero tranquila Escuchándote solamente Con los ojos bien abiertos Está muy bonita, Arlet Está muy producida Gracias, gracias Carlito Mira, es que uno no puede decir nada Nada más que escucharlo a Carlos Uno se remonta creciendo Oyendo Yo crecí oyendo sus canciones Porque mi papá los oía a su padre Y él tiene una interpretación buenísima O sea, hace soñar a cualquiera Música Claro No, y de verdad Esas canciones son para Un viernes de soltero realmente Cuando es una noche de bohemia Y dale, canta esto Hoy Realmente no deja bien lindo Un sabor de boca ahí Que se merece celebrar hoy De verdad Exacto Con Zingani 63 Zingani 63 Pero Carlito Yo tengo Tengo una pregunta Tus hermanos Daniela ¿Verdad? Facundo Sí Toda esa 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 familia Que lleva Que lleva En alto El apellido Todo Pues ¿Cómo se sienten ustedes? O sea Llevando ese Legado Que llevándolo adelante ¿Ha sido difícil? ¿Te ha ayudado? ¿Cómo ¿Cómo lo sientes tú? No, yo creo que Igual que Igual que todos mis hermanos Mi padre fue una persona Es No digo Fue porque sigue Siguiendo con vida Gracias a Dios Gracias a Dios Lo tengo en Salta Ya tiene 70 70 Va por los 80 79 Cumple 80 horas este año Y siempre fue una persona Muy humilde Una persona Muy querida Por Por la gente Por los artistas Por los colegas Y por la gente Todo el mundo Claro Y creo que nosotros Aprendimos de eso Esa fue la enseñanza Que tuvimos Lo primero Que nos dijo Nuestro padre Antes de empezar a cantar Que lo primero es En ser buena persona En tratar de trabajar Lo más humilde De a poquito No subir todos los escalones De una Sino empezar de a poco Y bueno Entonces no nos costó Ni a Facundo Ni a Claudio Nosotros somos Seis hermanos Está Claudio Que es el mayor Que es de la primer señora De mi papá Después Después viene Facundo Y después vengo yo Que es de la parte De mi madre Somos hijos De madre y padre Y después vienen Los otros tres Que vienen De la última señora Este Y que ahí está Miguel Ángel Dañela Y María Isabel María Isabel No canta Se dedica a la abogacía Ella es la que nos va a sacar De los problemas A nosotros Y bueno Y le dije Por favor No traigan una cuarta mujer Porque si Va de a uno Después dos Después tres Después bueno Si me tengo Cuatro Pero Carlitos La sangre Todavía corre ¿Verdad? Sí No la verdad que sí Mira ¿Usted es casado? Yo soy separado Me casé Y Ya vamos entonces Estamos en la etapa De soltero ahora Por eso Por eso voy a hacer Nuestro programa Exacto Exacto Yo le pregunto al Cache ¿Por qué preguntaste esto? No, no Porque en la familia Tiene que Continuar algo ¿No? La tradición Sí Como David Por ejemplo David No Ahí se acabó Se acabó Una sola Y ahí se acabó Claro Para el próximo No sé todavía No sé Aquí vamos a llegar Por eso no quiero Que me digan Chancletero Así que estoy tranquilo Claro Hay un dicho Que dice que El humano El hombre El hombre Viene a esta vida Para qué Para procrear Ajá Ok Tiene para procrear Pero bueno Pero también También se va a morir ¿No? Pero tiene que tener Tiene que tener cuidado De no Absentarse de sus hijos Y cuidarlos Darles lo que tienen que hacer Si son seis Si son siete Yo tengo dos Tengo dos Y me quedo con esos dos Porque Por ahora Por ahora Vamos a ir por ahí Carlito Yo también voy por dos Y por ahora No sé qué pasará Yo voy por una Yo voy por una Yo voy por una Salud Salud Pero en viernes de soltero Decimos Salud Salud a todos Salud 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 Bueno Y lo que Bueno Contaba un poquito Era eso Que nosotros Ahora Juan E. Mi padre Está Recién en estos momentos Están haciendo una película Porque Bueno Mi padre Aparte de componer Samba Para mirarte Tiene un montón De canciones Más de mil canciones En su En su repertorio ¿No? Propias Hay una Hay una película Que le hicieron al Papa Donde sale La canción De Cuando tenga la tierra Es una película Que se hizo ahora nueva Que la canta La negra Sosa Bueno Esa canción También es De mi papá Entonces Por eso te digo Tiene un montón De canciones Que la gente Muchos no las conoce No saben Que son de él Y bueno Para mí es un orgullo Como para todos Mis hermanos Tenerlo de papá A Daniel Toro Es Es impresionante Te voy a contar Una anécdota Que fue impresionante También una vez Estábamos en el Cosquín del 97 Cosquín Wow Claro Cosquín del 97 Y nosotros Recién subíamos Por segunda vez Con mi hermano Facundo Y lo presentó A mi papá Y la gente se fue Pero totalmente emocionada Porque mi papá Hace más de 20 años Que no pisaba El escenario Cosquín Tuve una enfermedad Un cáncer De las cuerdas vocales Y no pudo Tuvo que dejar de cantar No pudo cantar más Y la gente iba Y cuando salimos Había más de 200 personas No te miento Afuera Curándolo Y toda la gente Con rosarios Con rosarios Con santos Con estampitas Porque bueno La mayoría de la gente Pensaba que él estaba muerto O que seguía enfermo Así que Cuando llegamos A las dos cuadras Que teníamos que tocar En una carpa Mi viejo Me dio así Una parva De rosarios 300 rosarios Más o menos Y me dice Bueno guardamelo hijo Así que lo metí En la funda de la guitarra Y bueno Esas cosas Son cosas Que yo no me olvido Más de mi padre Llega al corazón Claro Que no te das cuenta Hasta que no ves Lo que la gente Siente Lo que la gente Llora por él Y todo eso Así que bueno Es muy emocionado Ha sido Un buen Compositor también ¿Verdad? Tu papá Seguro que sí Claro que sí Ha sido Uno de los mejores Honestamente Y creo que es uno De los más Este Reconocidos Acá en Argentina Ya Hay muchos Por eso te digo Estaba Horacio Guaraní Estaba también Este Ahí Era más compositor Él más hacía música Pero él se juntaba Con Ariel Petrocelli César Miguel Julio Fontana Son todos autores Argentinos Que Que dejaron Una marca Muy importante En la raíz folclórica Nuestra Qué lindo Qué lindo Qué agradable El cuento Que tú Que tú Dices De tu padre Alguien tan conocido Por eso yo creo Que Alguien le ha debido Componer ese tema También a él Por el cuento Que tú hiciste ¿No? Que dice Devuélveme el rosario De mi madre Porque tantos rosarios Que te entregaron Mira qué bonito Mira qué bonito Claro Y tuvieron que hacer El tema Devuélveme el rosario Por supuesto Vamos a intentar De probar una cosita Mira Yo voy a ponerlo Bien bajito Y lo voy a cantar A capela Eso sí Voy a poner la vista Bien bajito Y lo voy a poner a capela A ver si se puede cantar Carlitos Acuérdate que estás En Viernes de Soltero Y todo es En vivo Vivo Se escucha más o menos ahí Tengo la canita pintada Para todas las jujeñas Cuando se arma el carnaval Uy qué lindo Ya va llegando febrero Y yo la empiezo a buscar Todos me dicen que va Al ritmo de tapotar Ojito de carnaval Carita pintada Me enamora En forma martentita Por donde se acartaba El diablo Soma su cola Y me marcha con su altar Tal vez una vez al año Pero qué lindo Es verte bailar Ay, negrita pobre Y me llena Tu sol de que no hay quedada Me muero por darte amor Con tu carita pintada Cuando vuelvo al carnaval Me embruja con tu mirada Cuando vuelvo al carnaval Me embruja con tu mirada Baila caché Doce tu carnaval Son y Son y Son y Son y Son Son y Por que no el diablo asoma su cola y me marcha con su andar tal vez son abeis a daño, pero que lindo es el de la edad ay, me grita tu briné con sol de que en la edad me muero por verte amor con tu carita pintada cuando vuelvo al carnaval me enrugas con tu mirada cuando vuelvo al carnaval me enrugas con tu mirada y ahí se va carita pintada para todos los amigos de Jujuy, de Bolivia, de Salta, de todo el norte nuestro abrazo grande para todos gracias 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 gracias